¡Suscríbete! No he pisado nunca ahí yo Ah bueno, ¿no puede que se hace nunca la isla? No Sitio privado ¿Vos sos privado? No sé cómo tomarme eso Tengo un pavo que está cayendo allá con los discos Igual cae mucha gente, ¿no? Los discos de vinilo Que creo que son de la página 3 ¡Rápido, güeyes! ¡Corre en calle, protégete! Se ha hecho una selfie Hay una katana aquí ¿Qué hace? ¿Le están dando likes? ¡Puchip, puchip, puchip! ¡Puchip, puchip, puchip! ¡Puchip, puchip! ¡Puchip, puchip! ¡Uy! ¡No! Menos mal Bartos, violento Lo siento Se me disparó No No fui yo, fue el gatillo El gatillo El pequeñito El gato El gato El gato Pérez El gato Pérez Sí, el gato Pérez Hay un... hay un... Un cantante que se llama así ¿Ah sí? El gato Pérez Sí, el gato Pérez, tío ¡Eh! ¿Quién lo sabe? ¡Oiga! Tengo gente aquí arriba Tengo gente aquí arriba ¡I'm coming! Dale, 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 que hay otro ¡Oh, un gato! ¡Taco armada! ¡Me he cargado un taco! ¡Ayuda! Falta uno, ¿no? Falta uno, ¿no? Ahí hay gente Madre, vaya corte tú Al fondo, ¿eh? Hay dos Vamos ¡Eh! ¡Aquí! Bueno, bueno, ya Frenad, ¿no? Deleteado del mapa Qué lento, ¿eh? Deleteado del mapa ¡Eh! ¡Shh! ¿Cómo lo haces? ¡Corona! 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 ¡Mía! A mí lo que quieras Pero a mis amigos no ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué mis amigos de acá no son así? ¿Tengo Vido a Ambar, tú querés? Voy ¿Eh? ¿Tenía espada? Hay espada Voy a tomar esto ¿Porque está en el mar? ¿Quién? El objetivo Ah, pues es verdad Ahora es todo AFK Ah, lo estoy viendo Míralo Pues venga ¡Dinero gratis! ¡Vamos! ¡Dinero gratis! ¡Vamos! ¡Cuidado, Kaji! ¡Fuego! Quiero una gata ¿Y esta escopeta es mejor o qué? Sí, ¿no? Es como la del Arsenal táctico Hace... Hace un... Sí, es... Es como la del Arsenal Hace 80, creo Bueno... Además es repetitiva Puedes hacer pum pum Ya lo veo Ya hablo como digo ¡ compressione de español! ¡pachum! ¡Pachum! ¡Rápido, opo, opo, opo! ¡Gracota, pulipata! ¡P 눌러! ¡Oh francotirador! Dicen nadie. Ha sido yo. Que ya estoy harto de tener de reventar las paredes con la espada. Digo, ahora que tengo la katana lo reviento todo. Pues sí. ¡Mira una katana, Reti! ¡Ay! Tiene la bajada de la katana. ¿Está aquí arriba? Sí. Mira, he abierto el paso. Me da pereza subir. ¡Cabrón! Me da pereza subir. Me da pereza, ¿no? Pobres casas, ¿eh? Ya. Eh, pues la mejora de la katana yo no sé, ¿eh? No, no he acabado de probarla. Bien. Creo que si rematas a alguien... Sí, te pone que si matas o rematas a alguien te da como un plus extra. Te subo una carga del dest. Hay gente cayendo en paracaídas. ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? Oh, mira. Aquí hay otro tío. A ver. Hola, señor. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que están aquí! ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¡Oh! Hostia, que he entrado en un templo para hablar con un NPC justo cuando he hablado. Habían dos. Me han reventado. ¿Uno muerto? En calle también. Mierda. O sea, ¿sí es tuve una caña de pescar? No lo sé. ¡Míralo! ¿Qué hace? ¿Dónde está acá ahí? Muerta. La tengo, la tengo, la tengo. Ah, vale. Podrás conquistar la luz, pero yo prefiero quedarme entre las sombras. Vale, ¿dónde la revivimos? Pues... Voy. Se me cance, ¿no? Yo juego esta y paro, ¿eh? Porque me está dando sueñito ya. Yo también, yo también. Voy a parar. Probablemente. Y ahora tengo que ir a trabajar, así que... Por acá. Bien. Y un destino gentil. Che, no tengo nada para lutear. Aquí, aquí hay cositas, hay una katana ahí. Ah, mis cosas están allá. Sí. Ah. Pues sé que estaba más de este. Discúlpenme mi ignorancia. ¿Qué es el que tiene un ojo? ¿Cuál es el que tiene un ojo? ¿Este que está acá? Y aquí, aquí hay... ¿Qué arma, Pepe? Sí, ese de ahí abajo tiene un ojo. Pepe, ¿es algún arma de las que hay aquí? ¿Qué hay? Pues sí, legendario... Retirador, creo que esto es un... A distancia y la otra la PRRRRRR, como dirían. ¿La PRRRRRR? Sí. Es distancia, dame. Acá hay una katana para el que no tenga. Yo tengo. Mira, aquí tienes para... 50 de escudo. Voy. Y si necesitas munición... ¿Me prestas? ¿Cuál quieres? Gracias. Me gusta, me gusta esta temporada. Siento que los... Me siento observado. Sí, y a mí también. Siento que los creadores de Fortnite se dieron cuenta de que hicieron una cagada en el... una temporada esta anterior y dijeron, hay que estar al lado. Hay que ponerle más edificios. Hay que ponerle más edificios. Realmente digo que creo... Cambiar el martillo por una katana. Escucha, también te digo que creo que pusieron la primera temporada... hiper vacía y un mapa así... muy, muy sin nada. Porque tienen intenciones de ir llenándolo con las temporadas. Me da toda la intención que ahora habrá... la ciudad esta y luego en la siguiente temporada a lo mejor meten o... otra ciudad o... otra cosa. No sé por qué. Sí, seguramente a mitad de temporada hace un cambio. A ver. O la otra ciudad. Sí, sí. No sé por qué tienes... Voy a este edificio a ver si hay algo para la collectively. ¿Qué es eso? Ah, está apareciendo una isla Una isla, sí No, Bartu Oye ¿De qué vas? Vení conmigo, vení, vamos juntos ¿Se puede romper el holograma? No Me regusta Pero Bartu Ok, ya está, mujer, tranquila Oh, ya fue, me voy al verde así Nadie me... Está cogiendo eso de ahí Que no sé qué cojones es Ojo, voy a asalto Está guay, eh Te sigo ¿Y esto es otakus? Un cartel aquí otaku, tío Estamos aquí perdiendo el tiempo Hola, Reti, miren, adiós No No No, no, dance No puede ser Eso solo quiero pasear Han abierto algo que no sé qué es Toma, te salté Este que guay Este se puede asaltar Es un color Yo voy por el amarillo O el rosa Yo voy por el rosa Vamos a estar boludeando todo el día con esto Estaría bueno tener así tipo Un juego de carrera Que sea así de chocar Y por si no Bueno, está el tron Gustavo ¿El cuál? El tron ¿Nunca has jugado al tron? No, al tron no ¿O será eso? Ya es peligro Ok ¡Nos están disparando! ¿Dónde? Lo veo Son dos poches Nah, tío Le he quitado como 200 de vida Y no se muere Retino Oh, me está doliendo el estómago ¿Puedo cargar el arma? Sí, puedo cargar el arma Le he quitado como 200 de vida Y no le he hecho nada, tío No le he hecho ni daño blanco Solo le he quitado a escudo ¿Dónde está? Por ahí tiene que estar Mi franco te ha dado Estoy yendo, estoy yendo, eh Yo no tengo el sprint Revivirme, revivirme Voy a revivir a Reti ¿A dónde? Está ahí Siempre me tienen que dar a mí Yo también te daría Esto nos pasa por Yo que sé No sé si considerarlo un halago Bueno, a ver Lo bueno es que tienes cositas Una moto Soy yo la de la moto Eso de allá es un boss Eso de allá es un boss, chicos No sé, pero Sí, es un boss No sé, pero Reti se va solo Quiero mis cosas Voy La otra se dispara La madre que la parió Está re pocho este boss igual Voy con Reti Yo me encargo Yo me encargo de estos No se preocupen Estoy bien, voy con ella Espera Tira Ahí hay gente Vale, eran los bots No problema No, pero he escuchado un disparo Que no era de bot Una tirolina No sé por dónde ¿Y si vamos corriendo a zona? O sea, en plan en coche ¿Qué crees que es lo que estoy haciendo? No sé El bobo ¡Duele! Delante Delante están, ¿eh? ¡Buah! Nos han dejado A cien de vida el coche O sea, si vas por carretera El coche va con el turbo Claro ¡Bajen, bajen, bajen! Tira Y han revivido aquí al lado Y han revivido aquí al lado Vosotros ir tirando Está en el agua Está en el agua Están ahí Me vieron No doy ni una Con esta escopeta Dios, que es sad F No doy ni una Con la escopeta esta, eh Lamentable No me jodan Triste Chicos No, Bartu Son dos Son tres Son tres Ah, son tres Bueno, he podido subir a nivel 10 Sonág Son Son